Hoy es un día histórico para el sur de la provincia. Así que, primero, el agradecimiento a todos. A quienes estuvieron en funciones, a quienes conducieron las intendencias, a quienes hoy están en funciones, al gobierno nacional, a los concejales. Porque es fruto de haber ido logrando otros objetivos. Y así como logramos ruta de siete lados, como estamos dando comienzo a la ruta de circunvalación para llegar al tránsito pesado, como logramos la planta de tratamiento de frentes cloacales, hoy es un día muy importante porque hace muy pocos días recorríamos la villa y podíamos anunciar ya la licitación para la construcción de doce cuadras de asfalto en Villa Langostura. Y hoy, después de gestionar en forma conjunta con el gobierno nacional y con el municipio, y este es el ejemplo que quiero transmitir, cuando nos encontramos a partir del diálogo, en el esfuerzo y en la tarea conjunta, se concreta en los objetivos. Por eso a toda la comunidad de Villa Langostura decirles que en este día histórico en el cual estamos dando un paso más para llevar adelante la construcción del asfalto en 26 cuadras, que se suman a las doces, totalizando 48 cuadras de asfalto para el casco céntrico de la ciudad de Villa Langostura, que el triunfo y el logro es de todos los angosturenses. Queríamos compartir también que estamos haciendo trámites ante organismos multilaterales de crédito para poder tener el financiamiento para construir el asfalto, para asfaltar el acceso al Cerro Vallo para fortalecer el desarrollo turístico aquí en Villa Langostura. Hoy estamos recibiendo el acto técnico final para licitar casi 600 viviendas, y se agregan las 215 viviendas también que tenemos el acto para licitar aquí en Villa Langostura. Hoy genera movimiento económico, desarrollo social, trabajo, fortalece el derraigo, genera el compre neuquino, la posibilidad de que se muevan y se activen nuestros comercios, nuestros corralones, nuestras hosterías, nuestros hoteles, nuestros restaurantes. Así que estoy muy feliz del día de hoy y de poder trabajar en equipo, de poder demostrarnos también de cara al pueblo, a cada pueblo del sur de la provincia, decirles que esto es el fruto del trabajo de cada habitante, de Traful, de San Martín, de Junín, de Villa Langostura, y que ha sido fruto del coraje, de la paciencia, del reclamo respetuoso, y de poner siempre arriba de la mesa una idea y el esfuerzo para construir soluciones que hoy el sur de la provincia dice presente en estas obras de la mano de un gobierno nacional que rápidamente nos abrió la puerta, de un gobierno nacional que rápidamente se hizo eco de estas demandas de infraestructuras necesarias para mejorar la calidad de vida de cada habitante del sur de la provincia de Neuquén, fortaleciendo en esa mejoría de la infraestructura las posibilidades de más turismo, de más inversión, de más producción, de más trabajo en Neuquén para los neuquinos, poniendo en valor nuestros recursos. Municipalidad de Villa Langostura, gestión en acción.